Suma Teológica. Parte III. Cuestión 77. La permanencia de los accidentes en este sacramento. A continuación, vamos a estudiar la cuestión de la permanencia de los accidentes en este sacramento. Quinta y cuatro. Esta cuestión plantea y exige respuesta a ocho problemas. ¿Están sin sujeto los accidentes que permanecen? ¿Es la cantidad dimensiva el sujeto de los otros accidentes? ¿Pueden estos accidentes ejercer alguna acción sobre otros cuerpos? ¿Pueden corromperse? ¿Puede engendrarse algo de ellos? ¿Pueden alimentar? La fracción del pan consagrado. ¿Puede mezclarse alguna cosa con el vino consagrado? Artículo 1. ¿Permanecen los accidentes en este sacramento? Lat. Objeciones, por las que parece que en este sacramento los accidentes no permanecen sin sujeto. Punto. Nada fuera de orden o falso debe haber en este sacramento, que es el sacramento de la verdad. Pero estar los accidentes sin su propio sujeto es algo que está contra el orden fijado por Dios a la naturaleza. Parece, además, que es una especie de engaño. Puesto que los accidentes son el signo de la naturaleza del sujeto, luego en este sacramento no están los accidentes sin sujeto. Tú, ni milagrosamente, puede suceder que a una cosa se la prive de su definición, o que la definición de una cosa sea adecuada para definir otra, como, por eja, que el hombre permaneciendo hombre sea animal y racional, de aquí se seguiría la simultaneidad de cosas contradictorias, pues, como se dice en cronto metafis, y lo que significa el nombre de una cosa es su definición. Ahora bien, la definición del accidente implica el estar en un sujeto, mientras que la definición de la sustancia implica el subsistir por sí misma, y no en un sujeto. Luego, en este sacramento no puede suceder que los accidentes estén sin sujeto ni milagrosamente. 3. El accidente queda individuado por su sujeto. Luego, si los accidentes permanecen en este sacramento sin sujeto, no serán realidades individuadas, sino universales. Lo cual es claramente falso, porque en ese caso no serían realidades sensibles, sino solamente inteligibles. 4. La consagración de este sacramento no confiere a los accidentes ninguna composición, pero antes de la consagración no estaban compuestos ni de materia ni de forma, ni de naturaleza y realidad individuada. Luego, después de la consagración, tampoco estarán compuestos de ninguno de estos modos. Pero esto es insostenible, porque si estuviesen así, tendrían una naturaleza más simple que la de los ángeles, aun cuando son accidentes sensibles. Luego, ¿estos accidentes no permanecen sin sujeto? Contra esto, dice San Gregorio en una homilía pascual, las especies sacramentales conservan el nombre de las cosas que hubo antes, o sea, de pan y vino. Y, como no permanece la sustancia del pan y del vino, parece que estas especies están sin sujeto. Respondo. Los accidentes de pan y vino, cuya permanencia después de la consagración, atestiguan los sentidos, no tienen por sujeto la sustancia del pan y del vino, que no permanece, como queda dicho, quipar setentengia, tú, tampoco la forma sustancial, que desaparece, ib, si es seis, y, aunque permaneciese, no podría ser sujeto, como demuestra Boesio en su libro de Trin. Es obvio que tampoco tienen por sujeto la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque la sustancia del cuerpo humano no puede, en modo alguno, ser determinada por estos accidentes, ni tampoco es posible que el cuerpo de Cristo, glorioso e impasible como es su estado actual, sea alterado para recibir estos accidentes. Algunos dicen que tienen como sujeto el aire circundante, pero tampoco esto es posible. Primero, porque el aire es incapaz de recibirlos como accidentes. Segundo, porque estos accidentes no están donde está el aire. Es más, al movimiento de estas especies, el aire se contrae. Tercero, porque los accidentes no pasan de un sujeto a otro, de tal manera que un accidente, numéricamente el mismo, primero esté en un sujeto y después en otro, pues el accidente toma categoría de número por el sujeto, por lo que no puede ser que numéricamente el mismo, unas veces esté numéricamente en uno y otras en otro sujeto. Cuarto, porque al no perder el aire sus propios accidentes, tendría al mismo tiempo los accidentes propios y los ajenos, y tampoco puede afirmarse que esto suceda milagrosamente en virtud de la consagración, porque las palabras de la consagración no lo significan, y sólo realizan lo que significan. Por consiguiente, hay que concluir que los accidentes en este sacramento permanecen sin sujeto, lo cual puede realizarse por virtud divina, pues, como el efecto depende más de la causa primera que de la causa segunda. Dios, que es la causa primera de la sustancia y del accidente, puede, por su infinita virtud, conservar el ser del accidente cuando desaparece la sustancia, que es la que le conservaba como causa propia, de la misma manera que puede producir otros efectos de causas naturales sin esas mismas causas, como formó el cuerpo humano en el seno de la Virgen sin semen viril. A las objeciones 1. No hay inconveniente en que una cosa esté ordenada según la ley común de la naturaleza, y que su contraria esté ordenada según un privilegio especial de la gracia, como ocurre en la resurrección de los muertos, y en la devolución de la vista a los ciegos, de la misma manera que en las relaciones humanas, a algunos se les conceden ciertas cosas por especial privilegio, al margen de la ley común, y así, aunque, según el orden común de la naturaleza, los accidentes subsistan en un sujeto, por una especial razón, según el orden de la gracia, los accidentes subsisten en este sacramento sin sujeto, por las razones en otro lugar indicadas, ki, se decima, fi, dou. Puesto que el ente no es un género, el ser no puede constituir la esencia de la sustancia o del accidente. Luego, la definición de la sustancia, no es un ente que existe por sí mismo sin sujeto, ni la definición del accidente, un ente que existe en un sujeto, sino más bien, que a la equidad o esencia de la sustancia, le compete existir sin sujeto, y a la equidad o esencia del accidente, le compete existir en un sujeto. Ahora bien, en este sacramento no se concede a los accidentes existir sin sujeto en virtud de su esencia, sino que les sustenta la virtud divina y, por tanto, no dejan de ser accidentes, porque no se les priva de la definición de accidentes, ni tampoco se les da la definición de sustancia, tri. Estos accidentes adquirieron su individualidad en la sustancia del pan y del vino, y, una vez que ésta se ha convertido en el cuerpo y en la sangre de Cristo, permanecen los accidentes, por virtud divina, en el ser individuado que antes tenían, por lo que siguen siendo singulares y sensibles, for, estos accidentes, como todos los demás, mientras permanecía la sustancia del pan y del vino, no tenían un ser autónomo, sino que existían con el ser de la sustancia, como la nieve es blanca por la blancura, pero después de la consagración los accidentes que permanecen tienen ser, luego están compuestos de existencia y de lo que existe, como se dijo en la primera parte, hablando de los ángeles, y están compuestos además de partes cuantitativas, artículo 2, la cantidad dimensiva del pan y del vino, ¿es en este sacramento sujeto de los otros accidentes? Lat. Objeciones por las que parece que la cantidad dimensiva del pan y del vino, no es en este sacramento sujeto de los demás accidentes. 1. No hay accidente del accidente, porque ninguna forma puede ser sujeto, ya que ser sujeto es una propiedad más bien de la materia. Pero la cantidad dimensiva es un accidente. Luego la cantidad dimensiva no puede ser sujeto de los otros accidentes. 2. De la misma manera que la cantidad, también los otros accidentes son individuados por la sustancia. Luego, si la cantidad dimensiva del pan y del vino conserva la individuación con el mismo ser que antes tenía, también los otros accidentes permanecerán individuados con el ser que previamente tenían en la sustancia. Luego no están en la cantidad dimensiva como en su propio sujeto, ya que todo accidente se individúa por su sujeto. 3. Entre los accidentes del pan y del vino que permanecen, los sentidos perciben también lo tenue y lo denso, pero estas cualidades no pueden subsistir en la cantidad dimensiva prescindiendo de la materia, porque tenue es lo que tiene poca materia en grandes dimensiones, y denso es lo que tiene mucha materia en dimensiones reducidas, como se dice en EB Physic. Luego parece que la cantidad dimensiva no puede ser sujeto de los accidentes que permanecen en este sacramento, y todavía más. La cantidad separada del sujeto parece que es la cantidad matemática, que no es sujeto de cualidades sensibles. Ahora bien, puesto que los accidentes que permanecen en este sacramento son sensibles, parece que no pueden tener como sujeto la cantidad, o sea, las dimensiones del pan y del vino que permanecen en el sacramento. Contra esto, las cualidades no son divisibles más que indirectamente, o sea, por la división del sujeto. Ahora bien, las cualidades que permanecen en este sacramento se dividen por la división de la cantidad dimensiva, como atestiguan los sentidos, luego la cantidad dimensiva es el sujeto de los accidentes que permanecen en este sacramento. Respondo. Es necesario afirmar que los otros accidentes que permanecen en este sacramento tienen como sujeto la cantidad dimensiva del pan y del vino, en primer lugar, porque los sentidos detectan ahí algo cuanto que tiene color y otras cualidades. En segundo lugar, porque la primera disposición de la materia es la cantidad dimensiva, por lo que Platón estableció como primeras diferencias de la materia, lo grande y lo pequeño, y, puesto que el primer sujeto es la materia, todos los demás accidentes se asientan en ella mediante la cantidad dimensiva, de la misma manera que el primer sujeto del color es la superficie, por cuya razón algunos opinaron que las dimensiones eran sustancias corporales, como se dice en Tercer Metaphys. Y puesto que, desaparecido el sujeto, continúan los accidentes con el mismo ser que antes tenían, es lógico que todos los accidentes continúen basados en la cantidad dimensiva, en tercer lugar, porque, siendo el sujeto principio de individuación de los accidentes, es lógico que lo que hace de sujeto de algunos accidentes, tenga que ser, en cierto modo, principio de individuación, ahora bien, es característica propia del individuo, el no poder estar en varios sujetos, lo cual sucede por dos razones, Primera, porque su propia naturaleza le impide estar en un sujeto, y este es el caso de las formas inmateriales separadas, que subsisten por sí mismas y se individúan también por sí mismas, Segunda, porque tanto las formas sustanciales como las accidentales, tienen como exigencia el existir en un sujeto, y no en varios, como es el caso de esta blancura, que está en este cuerpo, en lo que se refiere a la primera razón, la materia es principio de individuación para todas las formas inherentes a ella, y puesto que estas formas, tienen como exigencia natural, el existir en otro como en su propio sujeto, por el que son recibidas en una materia, no estando esta materia sustentada en otro, tampoco esas formas se sustentarán en otro, En lo que se refiere a la segunda razón, hay que decir que el principio de individuación es la cantidad dimensiva, porque una cosa tiene exigencia natural para estar en un solo sujeto, en la medida en que ese sujeto es indivisible y distinto de cualquier otro, ahora bien, la división afecta a la sustancia por razón de la cantidad, como se dice en ifis, por eso, la misma cantidad dimensiva es principio de individuación para estas formas, en el sentido de que formas numéricamente diversas están en distintas partes de la materia, por consiguiente, la misma cantidad dimensiva tiene en sí misma una cierta individuación, de tal modo que podemos imaginar varias líneas del mismo tipo, pero diferentes en posición, una posición que es parte de la noción de esta cantidad, pues la dimensión se define como una cantidad que tiene posición, por esta razón la cantidad dimensiva puede ser sujeto de los demás accidentes, más bien que al contrario, a las objeciones, 1. Un accidente de suyo no puede ser sujeto de otro accidente, porque no tiene un ser autónomo, ahora bien, teniendo en cuenta que está en un sujeto, un accidente es sujeto de otro, en cuanto que un accidente es recibido en un sujeto a través de otro, así, se dice que la superficie es el sujeto del color, por tanto, cuando a un accidente Dios le concede el existir autónomo, también le puede conceder el ser sujeto de otro accidente, los otros accidentes, aun cuando estaban en la sustancia del pan, se individuaban a través de la cantidad dimensiva, como se acaba de decir, cc, por lo que es más lógico que la cantidad dimensiva sea sujeto de otros accidentes, que permanecen en este sacramento que al contrario, 3. Lo tenue y lo denso, son cualidades derivadas de los cuerpos, por tener poca o mucha materia en sus propias dimensiones, como los otros accidentes, se derivan también de los principios sustanciales, por otras razones, por eso, de la misma manera que, desaparecida la sustancia, permanecen los accidentes por virtud divina, así, por virtud divina también, desaparecida la materia, se conservan las cualidades dimanantes de la materia, como lo tenue y lo denso, for, la cantidad matemática no prescinde de la materia inteligible, sino de la materia sensible, como se dice en sépten y metafís, ahora bien, se dice materia sensible por estar revestida de cualidades sensibles, por lo que es claro que la cantidad dimensiva que permanece en este sacramento sin sujeto, no es la cantidad matemática, artículo 3, ¿Pueden las especies que permanecen en este sacramento ejercer alguna acción sobre algo externo? Lat, objeciones por las que parece que las especies que permanecen en este sacramento no pueden ejercer ninguna acción sobre algo externo, en sépten y metafís, se prueba que las formas que hay en la materia provienen de formas que están en la materia, y no de formas ya separadas de la materia, porque lo semejante procede de lo semejante, pero las especies sacramentales son especies sin materia, porque permanecen sin sujeto, como se ha dicho ya, luego no pueden ejercer acción alguna exterior por la que provoquen alguna forma, una vez que cesa la acción del primer agente, necesariamente cesa también la acción del instrumento, de la misma manera que si separa el carpintero separa también el martillo, pero todas las formas accidentales actúan instrumentalmente en virtud de la forma sustancial que es el agente principal, luego, puesto que en este sacramento no permanece la forma sustancial del pan y del vino, como se ha dicho antes, cuti, seti singap, seis, parece que las formas accidentales que permanecen en él, no podrán ejercer acción alguna sobre ninguna materia exterior, tri, ningún ser actúa más allá de los límites fijados por la naturaleza, ya que el efecto no puede ser superior a la causa, pero todas las especies sacramentales son accidentes, luego, no pueden ejercer acción alguna sobre una materia exterior, al menos para poder cambiarla la forma exterior, contra esto, si no pudieran ejercer ninguna acción sobre cuerpos externos, tampoco podrían ser percibidas por los sentidos, porque la percepción sensible consiste en ser afectado el sentido por lo sensible, como se dice en segundo de ánima, respondo, puesto que una cosa actúa en la medida en que actualmente tiene ser, es lógico que la relación de una cosa con su actividad corresponda a la relación con su ser, ahora bien, puesto que a las especies sacramentales se les concede, por virtud divina, según lo dicho, 1. Permanecer en el ser que tenían con la sustancia del pan y del vino, es lógico que también se les conceda permanecer en su actuación, por consiguiente, 2. Todas las funciones que podían ejercer cuando estaba presente la sustancia del pan y del vino, pueden ejercerlas igualmente cuando la sustancia del pan y del vino, se cambia en el cuerpo y en la sangre de Cristo, luego no hay duda de que pueden ejercer alguna acción sobre cuerpos externos, a las objeciones, 1. Las especies sacramentales, aunque sean formas que existen sin materia, 2. Conservan, no obstante, el mismo ser que tenían antes en ellas, y por eso, en base a éste su ser, se asemejan a las formas que están en la materia, 2. La acción de la forma accidental depende de la acción de la forma sustancial, como el ser accidental depende del ser sustancial, por eso, como por la virtud divina, se concede a las especies sacramentales el que puedan existir sin sustancia, así también se les concede el que puedan actuar sin forma sustancial, por la virtud de Dios, de quien depende, como del primer agente, toda la acción de la forma, ya sea sustancial o accidental, 3. El cambio que afecta a la forma sustancial, no se produce por la forma sustancial directamente, sino mediante las cualidades activas y pasivas que actúan en virtud de la forma sustancial, ahora bien, esta virtud instrumental se conserva en las especies sacramentales, por la virtud divina, lo mismo que antes, luego pueden actuar instrumentalmente en el cambio de una forma sustancial, de la misma manera que una cosa puede actuar más allá de los límites fijados por la propia especie, no por su propia virtud, sino por virtud de la gente principal. Artículo 4. ¿Pueden corromperse las especies sacramentales? Lat. Objeciones por las que parece que las especies sacramentales no pueden corromperse. 1. La corrupción proviene porque la forma se separa de la materia, pero la materia del pan no permanece en este sacramento, como se ha dicho ya, 2. La corrupción del sujeto. 3. La corrupción proviene porque la materia del pan no permanece en este sacramento, luego estas especies no se pueden corromper. 2. Ninguna forma se corrompe más que indirectamente por la corrupción del sujeto, es por lo que las formas subsistentes por sí mismas son incorruptibles, como es el caso de las sustancias espirituales. Pero las especies sacramentales son formas sin sujeto, luego no pueden corromperse. 3. Si las especies se corrompen, esto sucederá de modo natural o por milagro. Ahora bien, de modo natural no, porque ahí no hay un sujeto de la corrupción que permanezca cuando la corrupción termina. Y por milagro tampoco. Porque los milagros que se dan en este sacramento tienen lugar en virtud de la consagración, que es la que hace que las especies sacramentales se conserven. Y una misma cosa no puede ser causa de la conservación y de la corrupción. Luego en modo alguno pueden corromperse las especies sacramentales. Contra esto, los sentidos perciben que las hostias consagradas se pudren y se corrompen. Bien, respondo. La corrupción es un movimiento del ser al no ser. Ahora bien, se ha dicho anteriormente, ansiedad. 3. Que las especies sacramentales conservan el mismo ser que tenían cuando existía la sustancia del pan y del vino. Y, por eso, de la misma manera que el ser de estos accidentes podía corromperse con la presencia de la sustancia del pan y del vino, así este ser puede corromperse también una vez desaparecida ésta. Ahora bien, antes podían corromperse estos accidentes de dos modos, directamente e indirectamente. Directamente, tanto por alteración de las cualidades como por aumento y disminución de la cantidad. Por supuesto que este aumento y esta disminución no se realizan por crecimiento o decrecimiento, como en los seres animados, algo que las sustancias del pan y del vino no son, sino por adición o división. Porque, como se dice en 13 Metaphys, con la división, una dimensión se destruye y se convierte en dos, mientras que con la adición, dos se convierten en una. Pues bien, es claro que de este modo estos accidentes pueden corromperse después de la vida. de la consagración, porque también la cantidad dimensiva que permanece es susceptible de división y adición, y porque al ser dicha cantidad sujeto de las cualidades sensibles, como se ha dicho, AA2, puede ser también sujeto de sus alteraciones, por ejemplo, de la alteración del color o del sabor del pan y del vino, y podían corromperse también indirectamente por corrupción del sujeto, y de este modo pueden corromperse también después de la consagración, porque, aunque no permanezca el sujeto, permanece sin embargo el ser que estos accidentes tenían en el sujeto, un ser propio y con natural al sujeto, por eso, este ser puede corromperse por un agente contrario, lo mismo que se corrompía la sustancia del pan y del vino, aunque esta corrupción no se daba si no iba precedida de la alteración de los accidentes, con todo, es preciso distinguir estos dos modos de corrupción, porque ya que el cuerpo de Cristo y su sangre suceden en este sacramento, a la sustancia del pan y del vino, si los accidentes sufren una inmutación que no es suficiente para corromper el pan y el vino, esta inmutación no provoca la desaparición del cuerpo y de la sangre de Cristo en este sacramento, ya sea la inmutación por parte de la cualidad, como cuando cambia un poco el color o el sabor del vino o del pan, ya sea por parte de la cantidad, como cuando se divide el pan o el vino en unas partes en que se salva todavía la naturaleza del pan y del vino, pero si la inmutación es tan profunda que la sustancia del pan y del vino se corrompe, no permanece el cuerpo y la sangre de Cristo en este sacramento, y esto tanto por parte de las cualidades, como cuando cambian tanto el color, el sabor y las otras cualidades del pan y del vino, que en modo alguno se hacen compatibles con la naturaleza del pan y del vino, como por parte de la cantidad, como si se pulveriza el pan, o se minimiza tanto el vino, que ya no quedan allí las especies de pan y de vino. A las objeciones, 1. Porque la corrupción directa consiste en la desaparición del ser de una cosa, cuya forma existe en una materia, es lógico que por la corrupción la forma se separe de la materia. Ahora bien, si este ser no estuviese en una materia, pero fuese semejante al ser que está en la materia, podría desaparecer por la corrupción aunque no existiese la materia. Y es lo que sucede en este sacramento, como se ha dicho, eso las especies sacramentales, aunque sean formas que no existen en una materia, tienen, sin embargo, el mismo ser que antes tenían en la materia. 3. La corrupción de las especies sacramentales no es milagrosa sino natural. Sin embargo, presupone el milagro de la consagración, es decir, que esas especies sacramentales mantengan sin el sujeto el ser que antes tenían en el sujeto. De la misma manera que un ciego, curado milagrosamente, ve de modo natural. Artículo 5. ¿Puede engendrarse algo de las especies sacramentales? Lat. Objeciones por las que parece que de las especies sacramentales no puede engendrarse nada. U. Todo lo que se engendra procede de alguna materia, porque de la nada, nada sale, aunque de la nada sí provenga alguna cosa por creación. Pero bajo las especies sacramentales no hay ninguna materia más que la del cuerpo de Cristo, que es incorruptible. Luego parece que de las especies sacramentales nada se puede engendrar. D. Dos seres que no son del mismo género no pueden engendrar el uno al otro, porque de la blancura, por eje, no se produce la línea. Pero el accidente y la sustancia son de distinto género. Luego, puesto que las especies sacramentales son accidentes, no parece que se pueda engendrar de ellas una sustancia. 3. Si de las especies se engendrase alguna sustancia corpórea, no sería sin sus accidentes. Luego, si de las especies sacramentales se engendrase una sustancia corpórea, del accidente debería engendrarse la sustancia y el accidente, o sea, dos cosas de una, lo cual es imposible. Luego es imposible que de las especies sacramentales se genere una sustancia corpórea. Contra esto, el testimonio de los sentidos nos dice que de las especies sacramentales se engendran algunas cosas, como cenizas, si se queman, gusanos, si se corrompen, o polvo, si se trituran. Respondo, puesto que la corrupción de una cosa es la generación de otra, como se dice en Ide Generat, se es inevitable que de las especies sacramentales haya de engendrarse algo cuando se corrompen, como se acaba de decir haciendo su foro. De hecho, nunca se corrompen de tal modo que desaparezcan totalmente, como si fuesen aniquiladas, sino que claramente algo sensible aparece después. Ahora bien, es difícil comprender cómo pueda engendrarse algo de ellas. Es claro que del cuerpo y de la sangre de Cristo, ahí presentes, no se engendra nada, puesto que son incorruptibles, pero si permaneciese en este sacramento la sustancia del pan y del vino, o sus respectivas materias, sería fácil colegir que es de ellas de donde se engendra la cosa sensible que aparece después, como algunos opinaron, pero esto es falso, como se ha demostrado más arriba. 75 a 2 por 8. Por eso, algunos afirmaron que lo que se engendra no procede de las especies sacramentales, sino del aire circundante, pero esto resulta imposible por muchas razones. Primera, porque cuando se engendra una cosa de otra, esta última aparece anteriormente alterada y corrupta. Sin embargo, en el aire circundante, no aparece antes ninguna alteración o corrupción, por lo que de él no se pueden engendrar los gusanos y las cenizas. Segunda, porque la naturaleza del aire no es apta para producir de él con tales alteraciones tales cosas. Tercera, porque podría acontecer que se quemasen o corrompiesen en gran cantidad hostias consagradas. Y no sería posible generar del aire tantos residuos corpóreos, a no ser que se formase una gran y apreciable condensación de aire. Cuarta, porque lo mismo podría suceder con los cuerpos sólidos que las sostienen, como el hierro o la piedra. Unos cuerpos que, sin embargo, permanecen íntegros. Después de este proceso generativo, por consiguiente, esta opinión es insostenible porque está en contradicción con lo que constatan nuestros sentidos. Por este motivo, otros opinaron que en el momento de la corrupción de las especies, retorna la sustancia del pan y del vino, y que de ella se generan las cenizas, los gusanos, etc. Pero tampoco esta opinión parece aceptable. Primero, porque si la sustancia del pan y del vino se ha convertido en el cuerpo y en la sangre, como antes se dijo, ¿qué? sete cinco, du faro. Esta sustancia no puede retornar más que por la reconversión del cuerpo y de la sangre en la sustancia del pan y del vino, lo cual es imposible. De la misma manera que si el aire se convirtiese en fuego, el aire no volvería a estar allí si el fuego no se convirtiese de nuevo en el aire. Ahora bien, si la sustancia del pan y del vino hubiese sido aniquilada, no podría tornar de nuevo, porque lo que se aniquila no vuelve a ser numéricamente lo mismo, a no ser que se diga que vuelve la anterior sustancia porque Dios crea una nueva sustancia en lugar de la primera. Segundo, esto parece imposible, porque no se puede fijar el momento en que vuelve la sustancia. Está demostrado en efecto por lo dicho a que mientras permanecen las especies del pan y del vino, permanece el cuerpo y la sangre de Cristo, cuya presencia en este sacramento no se simultanea con la sustancia del pan y del vino, según lo dicho. Por lo que mientras permanezcan las especies sacramentales, la sustancia del pan y del vino no puede volver, pero tampoco podría volver si desapareciesen las especies, porque entonces la sustancia del pan y del vino estaría sin sus propios accidentes, lo cual es imposible, a no ser que se diga que en el último instante de la corrupción de las especies retorna no la sustancia del pan y del vino, porque ese último instante es el primero en que tienen que ser las sustancias generadas de las especies, sino la materia del pan y del vino, en cuyo caso, para hablar con propiedad, más que de retorno habría que hablar de creación de esa materia, y en este sentido podría mantenerse esta opinión, pero, puesto que no parece razonable admitir más milagros en este sacramento que el de la consagración, que no lleva consigo ni creación ni retorno de la materia, parece mejor afirmar que en la misma consagración se concede milagrosamente a la cantidad dimensiva del pan y del vino, el ser sujeto propio de las formas sucesivas, ahora bien, esto es propio de la materia, y, por tanto, se concede a esta cantidad dimensiva todo lo que pertenece a la materia, por consiguiente, todo lo que pudiese generarse de la materia del pan y del vino, si estuviera, puede engendrarse también de la cantidad dimensiva del pan y del vino, no por un nuevo milagro, sino en virtud del milagro anteriormente realizado, a las objeciones, 1. Aunque allí no haya una materia de la que se engendre algo, la cantidad dimensiva, sin embargo, hace las veces de la materia, como se ha dicho, 2. Cierto que las especies sacramentales son accidentes, pero tienen la función y el poder de la sustancia, 3. La cantidad dimensiva del pan y del vino, tiene su propia naturaleza y recibe milagrosamente el poder y la propiedad de la sustancia, por eso, puede convertirse en las dos, en sustancia y en dimensión. Artículo 6. ¿Pueden alimentar las especies sacramentales? Lat. Objeciones. Por las que parece que las especies sacramentales no pueden alimentar. On. Dice San Ambrosio en el libro de Sacramentis. Este pan no está destinado al cuerpo, sino que es el pan de la vida eterna que alimenta la sustancia de nuestra alma, pero todo lo que alimenta está destinado al cuerpo. Luego este pan no alimenta. Y lo mismo se diga del vino. 2. Se dice en el libro de Generat. Nos alimentamos de lo que somos. Ahora bien, las especies sacramentales son accidentes, y el hombre no está constituido de accidentes, pues el accidente no es parte de la sustancia. Luego parece que las especies sacramentales no pueden alimentar. 3. Dice el filósofo en Yundo de Anima, que el alimento nutre porque es una sustancia, y hace crecer porque es algo cuanto, pero las especies sacramentales no son sustancia, luego no pueden alimentar, contra esto. Dice el apóstol en 1 Cor 11.21, hablando de este sacramento. Mientras uno está hambriento, otro se embriaga. Y la glosa comenta, se refiere a aquellos que después de la celebración del sagrado misterio, y de la consagración del pan y del vino, hacían sus propias oblaciones, y, sin dar parte a los demás, las comían ellos solos, de tal modo que hasta llegaban a emborracharse, lo cual no podría acontecer si las especies sacramentales no alimentasen, luego las especies sacramentales alimentan, respondo. Esta cuestión no tiene dificultad. Después de haber solucionado la anterior, como se dice en Sunda de Anima, la comida alimenta, en la medida en que se convierte, en la sustancia de quien se alimenta. Ahora bien, se ha dicho antes, Andesu 5. Que las especies sacramentales, pueden convertirse, en una sustancia que se genera de ellas, pero, por la misma razón que pueden convertirse, en cenizas y en gusanos, pueden convertirse en el cuerpo humano, luego es claro que alimentan, la opinión de algunos, según la cual las especies no alimentan, en el sentido de convertirse en el cuerpo humano, sino que reparan y confortan a través de los sentidos, como cuando uno se conforta con el olor de la comida, o se embriaga con el olor del vino. Resulta falsa por el testimonio mismo de los sentidos, porque esa clase de reflexión, no es duradera para el hombre, cuyo cuerpo necesita alimentación, por el continuo desgaste, y sin embargo, el hombre puede sustentarse por largo tiempo, si se aumenta con hostias, y vino consagrados en buena cantidad, y tampoco puede admitirse la opinión, de quienes afirman que las especies sacramentales alimentan, porque la forma sustancial del pan y del vino, permanece, y no se puede admitir, tanto porque no permanece, como se ha probado ya, que es la que recibe la forma de quien se nutre, al tiempo que pierde la forma del alimento. Por lo que se dice en el segundo de ánima, que el alimento al principio es distinto, y al final es semejante, a las objeciones, uno, después de la consagración, en este sacramento se puede hablar de pan de dos maneras, una, indicando como pan a las especies de pan, que mantienen el nombre de la sustancia que tenían, como dice San Gregorio, en una homilía pascual, otra, puede llamarse pan el mismo cuerpo de Cristo, que es el pan místico que ha descendido del cielo. Por tanto, cuando San Ambrosio dice que este pan no está destinado al cuerpo, utiliza el nombre de pan en el segundo sentido, porque el cuerpo de Cristo no se convierte en el cuerpo del hombre, sino que conforta su espíritu, y no habla del pan en el primer sentido. Tú, aunque las especies sacramentales no sean el constitutivo, del cuerpo del hombre, sin embargo, se convierten en el, tri, aunque las especies sacramentales no sean sustancia, tienen, sin embargo, el poder de la sustancia, como se ha dicho ya, dos, a, tri, a, sin que dua. Artículo 7. ¿Se fraccionan las especies sacramentales en este sacramento? Lat. Objeciones por las que parece que las especies sacramentales no se fraccionan en este sacramento. Juan, dice el filósofo en texto meteor, que la fragilidad de los cuerpos depende de su porosidad. Una porosidad que no puede atribuirse a las especies sacramentales. Luego las especies sacramentales no pueden partirse. Tú, la fracción es acompañada de un sonido, pero las especies sacramentales no producen sonidos, ya que dice el filósofo en segundo de ánima, que lo sonoro es un cuerpo duro con superficie lisa, luego las especies sacramentales no se rompen, tri. Parece que es lo mismo lo que se rompe y lo que se mastica, pero lo que aquí se come es el verdadero cuerpo de Cristo, de acuerdo con las palabras de J.N. 6.55. 57. ¿Quién como mi carne y bebe mi sangre? Luego el cuerpo de Cristo es lo que se rompe y lo que se mastica, por lo que se dice también en la confesión de Berengario, reconozco con la santa iglesia romana y confieso con el corazón y con la boca que el pan y el vino que se ponen sobre el altar después de la consagración son el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, que es tocado en verdad con las manos de los sacerdotes, y que es partido y masticado por los dientes de los fieles. Por consiguiente, la fracción no debe atribuirse a las especies sacramentales. Contra esto, la fracción se hace por la división de lo cuanto, pero lo cuanto que aquí se divide es las especies sacramentales, ya que no se divide el cuerpo de Cristo, que es incorruptible, ni la sustancia del pan, que no permanece, luego son las especies sacramentales las que se fraccionan, respondo. Entre los antiguos hubo muchas opiniones sobre este particular. Algunos dijeron, en efecto, que en este sacramento no había una fracción objetiva, sino sólo aparente por parte de los que lo ven, pero esta opinión es insostenible, porque en este sacramento de la verdad, los sentidos no se engañan sobre los objetos de su competencia, entre los que se encuentra la fracción, por la que de una cosa se hacen muchas, y esto lo aprecian así varios sentidos, como se demuestra en el libro de Ánima. Por eso, otros dijeron que ahí había una verdadera fracción sin sujeto fraccionado, pero también esto está en contradicción con los sentidos, porque en este sacramento aparece algo cuanto, existiendo primeramente como un solo ser, y fraccionado después en muchos trozos. Pues bien, ¿esto cuánto tiene que ser el sujeto de la fracción? Ahora bien, ¿no se puede decir que el verdadero cuerpo de Cristo se fraccione? Primero, porque es incorruptible e impasible. Segundo, porque está todo entero en cada una de las partes. Como se ha dicho ya, Q. Sentencia. 3. Todo lo cual es incompatible con que sea fraccionado. Luego solamente queda que la fracción, como los otros accidentes, tenga como sujeto la cantidad dimensiva del pan, y, como las especies sacramentales son el verdadero cuerpo de Cristo, así la fracción de estas especies es el sacramento de la pasión del Señor, pasión que tuvo lugar en el verdadero cuerpo de Cristo. A las objeciones 1. De la misma manera que en las especies sacramentales, permanece lo tenue y lo denso, como se ha dicho ya, a cientos 2 a 3. Así también permanece en él la porosidad, y en consecuencia, la fragilidad. 2. La densidad incluye la dureza. Como en las especies sacramentales permanece la densidad, también la dureza, y por consiguiente el sonido, 3. Lo que se come en su propio ser se rompe, y se mastica en su propio ser. Pero el cuerpo de Cristo no se come en su propio ser, sino en su ser sacramental. Por eso, comentando las palabras de J.T.N. 664, la carne no aprovecha para nada. San Agustín dice, Con estas palabras se refería a los que entendían esto de una manera carnal, porque habían entendido que se trataba de una carne como la que se trocea de un cadáver, o la que se vende en el mercado. Por tanto, el cuerpo de Cristo no queda fraccionado, sino la especie sacramental, y la confesión de Berengario, ha de ser entendida de modo que la fracción y la trituración dental, se refiera a las especies sacramentales, bajo las cuales está el verdadero cuerpo de Cristo. Artículo 8. ¿Puede mezclarse con el vino consagrado algún otro líquido? Lat. Objeciones, por las que parece que con el vino consagrado no se puede mezclar ningún otro licor. Wow. Todo lo que se mezcla con otro asume su cualidad. Ahora bien, ningún líquido puede recibir la cualidad de las especies sacramentales, por ser estas unos accidentes sin sujeto, como se ha dicho ya. Aménonos antes de... No. Luego parece que ningún líquido puede mezclarse con las especies sacramentales del vino. Si se mezclase algún líquido con las especies sacramentales, el resultado sería un solo ser. Pero no puede resultar un solo ser del líquido, que es una sustancia, y las especies sacramentales, que son accidentes, ni tampoco del líquido y de la sangre de Cristo, que por ser incorruptible no admite adición ni disminución, luego ningún líquido puede mezclarse con el vino consagrado. Tri. Si se añadiese algún líquido al vino consagrado, parece que también ese líquido quedaría consagrado, como cuando se añade agua al agua bendita, que también queda bendita. Pero el vino consagrado es verdaderamente la sangre de Cristo. Luego también el líquido mezclado sería la sangre de Cristo, de donde se deduciría que una cosa llegara a ser la sangre de Cristo de modo distinto a la conversión, lo cual es inadmisible. Luego con el vino consagrado no se puede mezclar ningún líquido. Pietro. Si una de las dos cosas de un compuesto se corrompe, desaparece el compuesto, como se dice en Ide Generat. Pero con la mezcla de cualquier líquido, parece que las especies sacramentales del vino se corrompen, de tal manera que deja de estar en ellas la sangre de Cristo, ya porque lo mucho y lo poco son diferencias cuantitativas, que diversifican la cantidad, como lo blanco y lo negro diversifican el color, ya porque el líquido mezclado, al no encontrar obstáculo, se difunde en el todo, por lo que la sangre de Cristo deja de estar allí, ya que no puede estar simultáneamente con otra sustancia. Luego no se puede mezclar otro líquido con el vino consagrado. Contra esto, los sentidos constatan que puede mezclarse cualquier otro líquido con el vino, después de la consagración, lo mismo que antes. Respondo, la verdadera solución a este problema consta ya en lo dicho anteriormente. Hemos visto, en efecto, que las especies que permanecen en este sacramento, de la misma manera que en virtud de la consagración, adquieren el modo de ser de la sustancia, así también adquieren, como ella, el modo activo y pasivo, o sea, la capacidad de hacer, o de recibir cuanto haría o recibiría la sustancia, si estuviese allí presente. Ahora bien, es evidente que si estuviese ahí, la sustancia del vino podría mezclarse con él algún líquido. El efecto de esta mezcla, sin embargo, sería diverso según la naturaleza y la cantidad del líquido mezclado, porque si se mezclase un líquido en tal cantidad que pudiese difundirse por todo el vino, todo quedaría mezclado. Ahora bien, lo que se compone de dos cosas, no es ni la una ni la otra, sino que tanto la una como la otra se convierten en una tercera como resultado de las dos. De donde se seguiría que el vino que había antes dejaría de ser vino, si el líquido mezclado con él no fuese vino, pero si el líquido mezclado fuese de la misma naturaleza, por Eshti, si un vino se mezclase con otro vino, el resultado de la mezcla sería vino, aunque no sería numéricamente el mismo, como lo demuestra la variedad de accidentes en el caso, por Ejo, de que uno sea blanco y otro tinto, pero si la cantidad del líquido mezclado fuese tan pequeña que no pudiera difundirse por todo el vino, no quedaría todo el vino mezclado, sino sólo una parte de él, ciertamente que esta parte no quedaría numéricamente la misma, a causa de la mezcla con la otra materia, pero específicamente sí permanecería la misma, no sólo en el caso de que la pequeña cantidad del líquido añadido fuese de la misma especie, sino también en el caso de que fuese distinta especie, porque, como se dice en el Ie de Génerat, a una gota de agua mezclada en una gran cantidad de vino se convierte en vino, pues bien, ya quedó demostrado a Coro Q 76 a 3, que el cuerpo y la sangre de Cristo permanecen en este sacramento todo el tiempo, que las especies permanecen numéricamente las mismas, porque lo que se consagró fue este pan y este vino, por consiguiente, si la mezcla se hiciese con tal cantidad de cualquier líquido que se difundiese por todo el vino consagrado produciendo un compuesto, desaparecería la identidad numéricamente, y la sangre de Cristo desaparecería de allí también, pero si la cantidad del líquido mezclado es tan pequeña que no puede difundirse por el todo, sino a una parte de las especies, dejaría de estar la sangre de Cristo en esa parte del vino consagrado, pero permanecería en las demás, a las objeciones. 1. Dice Inocencio III en una Decretals. Parece que los accidentes influyen sobre el vino añadido, porque si se añadiese agua, ésta asumiría el sabor del vino. Acontece, pues, que los accidentes cambian la sustancia, como también sucede que la sustancia cambia los accidentes. De esta manera, la naturaleza cede ante el milagro, y la virtud divina opera sobre el acontecer ordinario. Sin embargo, esto no se ha de entender en el sentido de que un accidente, el mismo numéricamente que estuvo en el vino antes de la consagración, pase después al vino añadido, sino que este cambio es el resultado de una acción. Porque los accidentes del vino que permanecen, conservan la actividad de la sustancia, como se ha dicho, por lo que con una acción transmutadora, influyen sobre el líquido añadido, tú. El líquido añadido al vino consagrado, no se mezcla con la sustancia de la sangre de Cristo, se mezcla, sin embargo, con las especies sacramentales, pero de tal manera que, después de la mezcla, se corrompen las especies total o parcialmente, en conformidad con lo dicho anteriormente, a pasme 5, sobre la posibilidad de generarse algo de estas especies. Si la corrupción es total, no hay problema, porque ahí habrá un todo uniforme. Pero si la corrupción es parcial, ahí habrá, cierto, una dimensión si nos fijamos en la cantidad que es continua. Pero no habrá una dimensión si nos fijamos en el modo de existir dicha cantidad, porque una parte de ella está sin sujeto y otra estará en su sujeto. De la misma manera que si se forma un solo cuerpo de dos metales, es un solo cuerpo cuantitativamente hablando. Pero no es un solo cuerpo si nos fijamos en la naturaleza de los dos metales. Dice Inocencio III en la decretal anteriormente citada, si después de la consagración del cáliz se echa más vino en él, este nuevo vino no se convierte en la sangre, ni se mezcla con la sangre, sino que mezclándose con los accidentes del vino anterior, circunda por todas partes a la sangre que está bajo ellos, sin mezclarse con ella. Esto se ha de entender, por supuesto, en el caso de que la cantidad de líquido extraño mezclado no sea tanta que haga cesar totalmente la presencia de la sangre de Cristo. Así, pues, se dice que circunda por todas partes no porque toque la sangre de Cristo en sus propias dimensiones, sino en sus dimensiones sacramentales, bajo las cuales está contenida, y no es este el caso del agua bendita, porque la bendición del agua no produce ningún cambio en la sustancia del agua, como sucede con la consagración del vino, por, algunos afirmaron que por muy pequeña que sea la cantidad del líquido extraño mezclado, la sustancia del cuerpo de Cristo deja de estar bajo el todo, y esto por la razón aducida, ¿no? 32. Que sin embargo no convence, porque lo mucho y lo poco diversifican la cantidad dimensiva, no en su esencia, sino en sus dimensiones, Igualmente, el líquido añadido puede ser tan escaso que no pueda difundirse del todo, a causa de su parquedad, y no solo porque se lo impidan las dimensiones, que aunque estén sin sujeto, hacen resistencia a la penetración de otro líquido, como si la sustancia estuviese allí, de acuerdo con lo expuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!